He tratado de no llorar, he tratado de reír Y tu recuerdo me hace mal, porque me quieres destruir Duelen que nos vencer, porque tu eres así, si nuestra madre se acabó, me lo tenías que decir Duele querer así, duele extrañarte así, duele de sentir a ver bien que yo te perdí Duelen que nos vencer, duele extrañarte así, duele de sentir a ver bien que yo te perdí Ojo la casa huele a ti, tu perfume y tu olor, pero yo se que te perdí Y me quedo con el dolor, sabes que estoy aparentando Baby te juro que me duele, antes que el corazón se me congele Pero necesito que alguien me consuele, pero paso un minuto sin pensarte Mami yo te amaba porque me desencaste, como un mismo perro Yo siento que me entierro, yo trato de sacarte, pero la herida no la cierro Me siento la que arroba, arroba, sigue mi ropa, yo sigo sufriendo Y tu disparando a que me rompa Cada vez que este amor vuelve a mi vida, sé que haces daño cuando Nada más se quiere y termina siendo extraño Despertando de los demás los ejes, de algo que no tiene sentido aquí Comenzando en mi cuando te echo de menos, mi amor y sin ti no quiere morir Dime que lloviste, si tú eres mi cielo, sabes muy bien lo que daría por ti Sé que hay que adicarme el olor de tus pelos Duele quererte así, duele extrañarte así Duele de ese día, me vi en que ella me perdí Duele quererte así, duele extrañarte así Duele de ese día, me vi en que ella me perdí Duele de ese día, me vi en que ella me perdí Si tan solo no me saldrá siempre en ti Tu recuerdo no me atormentará tanto Cada noche lloro en mi vida, adiós por ti Porque yo estoy claro de que no fue un santo Es como un hotel, me estaré volviendo al tozo Te veo sabiendo que estoy solo, camino con mi corazón roto Dispuesto a arreglarlo todo Pero despertar y darme cuenta que no estás aquí Aceptar que tú no volverás a mí Qué grande se hace en la cama Ay, cómo duele y no llamas Extraño tu voz, tu cuerpo, tu pelo Tu forma de ser, tú en el suelo Tratando olvidarte, saber que te quiero Tenés que dejárselo todo el tiempo Duele quererte así, duele extrañarte así Duele de ese día, me vi en que ella me perdí Duele de quererte así, duele extrañarte así Duele de ese día, me vi en que ella me perdí ¡Vamos! Nadia te va a стр emotionally No. 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 ¡No! No. No. ¡Suscríbete!